Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Mazda MX-5 Off-Road que posee ADN Subaru y está listo para la acción y bueno, luego de un largo proceso de transformación en este curioso proyecto con el motor y sistema de tracción total de un Subaru WRX por fin es realidad que ya salió a las calles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante la larga historia del Mazda MX-5 o si lo prefieren también pueden llamarlo Miata existieron muchas las versiones y preparaciones realizadas sobre este compacto y ligero coche roster de tracción trasera japonés pero no muchas veces uno pudiera encontrarse con una creación como esta para muchos será un sacrilegio y para otros una genialidad ya que lo que se tiene aquí es un Mazda modelo MX-5 en una extrema versión Off-Road que aparte esconde debajo de su carrocería una buena cantidad de entrañas de entrañas procedentes de un Subaru WRX STI su nombre es Jinjum y un colega mío de YouTube que lleva mucho tiempo trabajando en buena cantidad de proyectos con modelos de la marca japonesa Mazda y Subaru que ha ido mostrando a través de su canal bueno, de hecho no es la primera ocasión que trabaja en una versión Off-Road de un Miata sin embargo, hace más de un año dio un nuevo paso fusionando los dos coches deportivos nipones muy dispares con un MX-5 y un WRX STI para obtener por primera vez un modelo con tracción total bueno, esto lo logró gracias a que debajo de la carrocería de color azul a lo que no falta ni siquiera la sigla STI se esconde el sistema de tracción total Subaru AWD acompañado del famoso motor EJ-205 que aquí fue modificado para obtener como potencia 400CB ambos componentes de un Subaru impresa WRX de segunda generación y que están acompañados de nuevas piezas como un embrague mejorado y un turbo mucho más grande no solo eso, sino que también posee otros cambios que hicieron que este MX-5 una bestia Off-Road con su nueva rueda todoterreno una robusta jaula antivuelco en la zona de la cabina que queda parcialmente oculta en el hardtop de este ejemplar una modificada suspensión que eleva la carrocería al suelo una espectacular parte posterior con dos turbinas el estilo de los vehículos de rally más salvajes y por supuesto ese color World Rally Blue de la marca Subaru el resultado de todo aquello es esta máquina de color azul que luego más de un año de trabajo y solo está en fase del modelo de los que ha ido dejando sus avances por fin está completamente terminado y probado en carreteras abiertas como se muestra en un nuevo video del youtuber David Patterson That Dude in Blue del cual yo tengo dos suscripciones en YouTube que ha ido probando el vehículo de primera mano en compañía de Caleb nombre original de su creador y por lo que parece quedó completamente convencido con el resultado final no es para menos con un automóvil tan único como este y con esto me despido, adiós, camifuera, chao no es para menos con muchas veces gracias a todos estados